Regreso a clases, seguro y sin drogas, es la campaña que estará realizando la policía antinarcóticos y para ello hemos invitado al intendente Giovanni Maldonado para que nos cuente de qué se trata esta campaña. La Policía Nacional, mediante el grupo de prevención de la Dirección de Antinarcóticos, vamos a hacer el lanzamiento el día 3 de febrero de la estrategia Regreso a clases, seguro y sin drogas. Este regreso a clases se hará en la Escuela Agua Bonita de la misma vereda, donde se va a llevar a estos niños vulnerables, de vulnerabilidad, un kit escolar y unos refrigerios. Compartir con ellos, tener un día amén. Bueno, hay que aclarar que la institución a la cual se refiere el intendente es la institución educativa Rafael Pombo Agua Bonita, que está sobre la vía hacia el municipio del Retorno, un poco más adelante del balneario. ¿Qué estrategia van a utilizar ustedes en esta campaña y en esta jornada humanitaria que están programando realizar? En este momento, la Policía Nacional, por medio de la dirección, estamos haciendo una recolección de unos kits escolares, voluntarios, personas de buen corazón que nos quieran colaborar. Los estamos recibiendo ahí en la dirección de antinarcóticos, la base antinarcótico que está al lado del aeropuerto. Esto es para hacer la entrega a cada uno de los niños que necesitan o que regresan a clase y no tienen con qué comprar un cuadernito o un lápiz. ¿Qué tipo de elementos? Estamos recolectando cuadernos, lápices rojos, lápices negros, tajalápiz, borradores, cajitas de colores y lapiceros, sea negro y sea rojo. Muchísimas gracias. ¿Se reciben aquellos elementos que de pronto se hayan ya utilizado pero que están en buenas condiciones y que le puedan servir a uno de estos niños, como usted lo dice, de aquellas familias vulnerables? Sí señor, todos los elementos que de pronto puedan ser utilizados nuevamente, que cuenten con esa forma para ser utilizados, los estamos recibiendo. Todo que sea de buen corazón y que nos sirva para ayudar a estos niños. Pero bienvenidos los nuevos también. Excelente, sí señor, bienvenido a los nuevos, sí señor. Bueno, intendente, pues de verdad que esperamos que este llamado que usted hace a la comunidad pues tenga éxito y para ustedes, pues le estamos deseando los mejores éxitos en esta noble labor que ustedes hacen en beneficio de aquellas familias vulnerables. Agradecerle, agradecerle al pueblo guavierense, agradecerle a Marandúa Estéreo por permitirnos esta posibilidad de estar acá y hacer esta invitación, hacer esta invitación y sé que podemos contar con ustedes. Muchísimas gracias.